Miren un hermoso lugar donde podemos venir cualquier día de la semana para conexión con la naturaleza. En este lugar hay espacios para la reunión familiar, o para llegar a comer, aquí está un asador. Vamos a espiar, miren, están comiendo. Hay un lago hermoso, se rentan bicicletas para, ¿qué? ¿Para montaña rusa? No, bicicletas, ¿qué? ¡De montaña! Hola, venimos a Guayapan, es un lugar precioso, lleno de naturaleza, la naturaleza se alcanzan a ver. Ahí se ve el lago. Es un espacio para conectarte con la naturaleza, un espacio que sirve también a la convivencia familiar, de entre amigos, no sé, todo lo que tenga que ver con armonía. Es este lugar, se llama Guayapan. Está un poco a las afueras de Oaxaca. Hay en este lugar, hay como cabañitas para venir a comer, traer todas tus cosas, venir acá a prepararte, reunirte, venir a pasar una tarde extraordinaria. Hay este, tirolesa, si quieres también sentir un poco la adrenalina, tirolesa y montaña, montaña de bicicleta. Hay bicicleta de montaña. Y una vista hermosa. ¡Gracias!